¿La sanidad privada debería estar preocupada con usted como ministra? No, en absoluto. Yo siempre he tenido mucho respeto a la sanidad privada, la sanidad privada como tal. La sanidad privada, bueno, pues tiene su negocio. Hoy sacamos a consulta pública la ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, que va a poner coto a este lucro incesante que ha ido abonando, de alguna manera, las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la ley 1597 que abría la puerta, insisto, a modalidades de gestión que lo que han hecho ha sido deteriorar nuestro Sistema Nacional de Salud y se da vía libre a ese lema que se decía hace unos años y que se dice desde las calles y desde los profesionales de la sanidad no se vende, la sanidad se defiende. Desde el Ministerio de Sanidad estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y, por supuesto, estamos firmemente comprometidos en evitar que nuestra sanidad se venda siempre al peor postor que, bueno, pues de la mano de la evidencia científica ya nos ha demostrado que no ha salido de esas nuevas fórmulas de gestión, no han salido mejoras en la salud de la población, sino todo lo contrario, y lo que han salido ha sido mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas y, sin embargo, han ido detrayendo el presupuesto de nuestro Sistema Nacional de Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!